Costa Rica, en San Pedro y en Limón fueron el espacio donde escritoras afrodescendientes analizaron el papel de las mujeres en los cambios sociales, culturales, políticos y literarios como forma de empoderamiento y reconocimiento. Bueno, yo creo que la riqueza de nuestra literatura afrodescendiente es desde lo sonoro, desde la palabra, desde el intelecto, la belleza. Hay muchísimo que ha estado silenciado, así que yo creo que es el momento preciso para hacer más visible todo lo que hacemos desde nuestras experiencias como mujeres negras, como comunidad. En este transmitir este conocimiento ancestral y apropiarse de él, las universidades tienen la tarea de sistematizarlo, es decir, de hacer lo propio, de hacer lo nuestro y crear espacios donde eso tenga una cabida y creo que ese es el esfuerzo de las universidades. Al igual que ahora se están sistematizando y apropiándose de los lenguajes, de los idiomas, de diferentes comunidades y tribus, creo que el papel de la universidad aboga por sistematizar nuestro esfuerzo para que no quede un lugar cualquiera. La transmisión de los saberes a través de varias generaciones fue un elemento fundamental del aporte de la literatura de las escritoras afrodescendientes. Realmente la labor de un escritor debe de ser incomodar, pero no incomodar en un mal sentido, sino realmente llegar a esa parte de la que nadie se atreve a hablar. Por eso estos espacios son importantes, porque somos más voces que pueden ser escuchadas y no solamente en nuestros países, sino alrededor de toda Latinoamérica. Es un grito realmente de auxilio y de ayuda, es decir, necesitamos gente luchando por los nuestros para no quitarle realmente el valor a la lucha de nuestras ancestras. Sabemos que estamos con serios problemas de identidad cultural, que mucho se está perdiendo porque nuestros ancestros han estado falleciendo y si no escribimos eso no va a quedar plasmado de ningún lado y viene la juventud, los niños, no hay nada en el currículum escolar, ni en los colegios, ni en la universidad donde ellos puedan revisar y ver cuál es su identidad, su historia, cuáles programas o políticas hay sobre la incidencia pública o política.